Silencio, estoy buscando al conejo torero. Dicen que habita en estas tierras. Él es valiente, desafiante y ágil. Ágil lo que es ágil, del verbo ágil no es, si no mirad este vídeo. Un boté, dos boté, tres boté. Ay, qué bonito ya la vacía. Mira qué lindo es mi colito. Venga por él, venga por él, venga por él. Ay, qué bonito ya la vacía. Trae un trago para acá. Qué rico está esto. Vamos, que viene, que viene otra vez. Que viene. Esto no hay pía. Esto lo manejo yo. Ay, qué dolor, qué dolor. Pero es que era, no me van a poner, no me van a poner. Ah, 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 qué paliza, no me. Voy a seguir buscándolo. Si queréis ver más vídeos como este, suscribiros al canal. Pinchar aquí. Os divertiréis un montón. Ya sabéis, compartidlo con la abuela, con la madre, con vuestro conejo favorito, con tra mascota, con cualquier persona. Hombre, es que todavía soy una pasada. Nos hacen una diversión. Ay, madre, qué risas. Ja, 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 ja. Ay, qué risas. Sí, 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 sí Gracias.